Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Bueno amigos así va la historia de mi amor sin tiempo Vimos como Sebastián decidió terminar su relación con Fátima para protegerlo y hasta descubrir la verdad Desmascarar a Greta Y en el capítulo de mañana vamos a ver que la mamá de Triana se suma a eso Le dice que quiere hablar con Sebastián porque ella va a ayudar a desmascarar a Greta Ya sabemos que Greta está mintiendo, es muy malvada, muy mal evoca Y se merece que la desmascare porque le está haciendo querer a su familia que Gonzalo es el peor padre del mundo Veremos que Fátima decide renunciar, le dice a Renata que ya no puede seguir más en donde trabaja actualmente Ya que ahora se va a hacer cargo mejor dicho de la empresa de su padre porque ella no quiere que la venda Y también vamos a ver que la vida de la empleada ¿no? La que ya nosotros sabemos que ella sabe la verdad, sabe todita la verdad En la cual Greta ahora es capaz hasta, no quiero ni mencionar pero es capaz hasta de matarla ¿no? Y ahí si se complicaría todo pues ya costaría más encontrar la verdad y desmascarar a Greta Ahí si va a estar muy jodido ¿no? Si es que la llega a matar Greta Veremos que Sebastián le dice a su padre que Adrián tiene todo que ver con las fotos que le tomaron Y todo de separar a su relación, de arruinar su relación con Fátima ¿no? En la cual le dice Federico que mientras que no tenga prueba que no le diga nada Pues muy enojado Federico le respondió así a Sebastián Y también vamos a ver como Bárbara le dice a su hija que por favor no le cuente la verdad a su padre ¿Qué va a ser ella? ¿Quién le va a contar? ¿no? ¿Será que le hará caso? Pues no sabemos Y ahora más que nunca que Bárbara va a sufrir un desmayo Que posiblemente está embarazada de Mario ¿O será de Daniel? Pues no se sabe Eso lo vamos a ir descubriendo en los siguientes capítulos Así que amigos nos vemos hasta un próximo avance Chau chau